hola a toda la gente de guau la revista yo soy kimberley dos ramos yo soy rodrigo guirao y los invitamos a todos a que vean el gran estreno de rubí esta noche por una visión chicos listos para esta nueva aventura de presentar a nuestros nuevos personajes listos si muy listos nerviosos también para ver cómo va a ser la receptividad del público esperemos que sea muy buena y que por supuesto les guste mucho esta serie de rubí esta serie que fue un hermosísimo trabajo que nos encontramos con un guión increíble unos personajes muy ricos para trabajar para encarnar como actores así que estamos con mucha ansiedad de ver cómo de ver la opinión de la gente de que lo vean y yo creo que les va a gustar mucho si definitivamente es una historia icónica que yo sé que mucha gente ya lo vio en años pasados pero bueno esta vez viene más compactada viene en 26 capítulos o sea se va a ir súper rápido así que no se pueden perder ni un solo capítulo porque si no le pierden el hilo de la historia que podemos esperar de sus personajes muchísimo de mi personaje va pueden esperar mucha nobleza mucho amor también va van a ver una transición cambios de humor quizás un poquito de personalidad tiene un sub y baja de emociones es como una montaña rusa porque bueno le toca vivir muchas cosas fuertes en su vida tanto el accidente que vivió perdió su pierna conoce el amor de su vida es su mejor amiga la traición así que bueno a mi personaje le va a pasar de todo y al tuyo mío también me pasa de todo van a encontrarse un héctor para quien vio la versión original las anteriores versiones yo creo que este es un héctor un poco más intenso podría decirle es un héctor actualizado y se vuelve realmente muy loco y no un personaje que sufre de los celos un personaje que tiene muchos traumas de chico no puede ser feliz y bueno no quiero adelantar la historia pero va a haber mucha violencia también este es un héctor que trae mucha violencia a esta serie así que nada un héctor que hice con mucho amor y pasión que ojalá disfruten sí como lo he comentado anteriormente esto es una serie donde todas las personas se van a poder identificar con alguno de los personajes porque lo rico que tiene rubí es que obviamente no sólo se va a centrar en la historia de ella sino que hay una gama de actores una gama de historias donde todo el mundo va a poder disfrutar e identificarse está héctor está maribel está rubí está alejandro o sea muchas historias al mismo tiempo paralelo y yo yo creo que eso es lo rico uno de los puntos tan importantes que tiene esta serie para atraparlos a cada uno de ustedes y de esta rubí que se que es la mayor característica de este personaje que pueden rescatar del personaje rubí y el personaje rubí es una mujer que que tiene un objetivo que es salir de su clase social para ser una mujer rica y tener una vida de lujo y su objetivo lo logra a través de utilizar a básicamente a los hombres y en el caso del personaje de maribel hasta traicionar a su mejor amiga ella o sea sin escrúpulos va detrás de su objetivo y eso lo que lo que advierte la gente aún sabiendo la gente que está haciendo algo que consideramos socialmente malo y lo divertido es cómo lo hace y a pesar de todo a pesar de todo siempre su objetivo y también tenemos un gran estreno que es Alejandra que no sé qué sé que es por primera vez que es actriz que tal cómo la viven a Alejandra no la verdad que la felicitamos porque para ser creo que su segunda vez actuando lo ha hecho muy bien además que tomó cada uno de los riesgos necesarios para interpretarlo con todas las de la ley empezando por cortarse el cabello que yo creo que eso es algo muy difícil para nosotras las actrices y bueno ella es una mujer hermosa todo le queda perfecto y la verdad que lo hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y eso lo va a transmitir en pantalla y yo sé que todos los que van a ver Rubí se van a enamorar también de su personaje porque lo hizo con mucho amor y es un gran, gran personaje, además que hay gran persona que la queremos muchísimo qué placer haber trabajado con ella, así que muy emocionados todos ¿Y después de nosotros que vienen para cada uno? Pues ahorita yo estoy en Mira Quién Baila muy enfocada en cada uno de los bailes que me tengo que aprender y luego de terminar Mira Quién Baila yo creo que unas mini vacaciones porque eso sí está muy duro y ver que sigue ¿Tú? Qué buen baile, ¿cuál fue tu mejor baile? Hasta el momento es ¡Hazen eso! ¡Qué grande! Y yo había ahí como un proyecto de cine algo de una serie, la verdad definiendo y pensando es un momento que estoy yo soy músico parte, estoy haciendo algo musical estoy encarando un proyecto musical y y quiero que el próximo proyecto como actor la verdad sea igual de rico o interesante como el de Rubí este personaje fue increíble y bueno quiero quiero algo así de ahí para arriba vamos a ver Gracias.